¡Ey bueno a todos gente! ¿Quién estáis? Soy MrKarodienz y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo por fin la reveal de la temporada 3 Ayer estuvimos reaccionando en directo en Twitch a la presentación de la temporada Os voy a dejar el trailer por aquí Y quiero anunciar también algo muy muy tocho Ya que han dicho por Twitter Fall Guys que van a implementar las partidas privadas en el juego Para solamente algunos streamers seleccionados Adivinad quién es uno de ellos Efectivamente, somos uno de los streamers seleccionados para hacer privadas en Fall Guys Así que seguramente hagamos privadas con vosotros, con seguidores, con subs y tal Obviamente, como comprenderéis, este juego, si me hacen stream en Naive, dos personas en una partida 60 personas, ¿vale? Va a ser muy complicado llevar eso Así que dependerá de vosotros, ¿vale? Las partidas que haga privadas Si veo que hay mucha gente molestándome, habrán menos Si la gente no molesta, pues habrán partidas privadas infinitas con vosotros Eso ya es cosa vuestra Así que nada, para temporada número 3 Espero que estéis por aquí dándolo todo por el canal Porque subiremos partidas privadas Haremos vídeos sobre ellas Y haremos retos y cosas muy guapas Que bueno, espero que estéis viendo por aquí por el canal, ¿vale? En fin, os dejo con el vídeo de la temporada 3 Y os voy a dejar con una partida, con una victoria Porque si no el vídeo duraría 3 minutos Y no puede ser Así que nada gente, os dejo con una victoria Nos vemos en el siguiente vídeo Dejad un like, suscribiros y nos vemos Chao, chao Eh, ¿qué? Epin 10, Epin 10 Epin 10 Ah, por favor Vamos, vamos Se viene Que salga eso Por favor, lo que tú sabes Nada de loco, de loco Con trailer y todo Increíble Ay, qué mono. Qué hermoso. La banda sonora de esta temporada va a ser muy navideña toda, ¿no? Sí. ¡Un oso! ¡Qué guay! ¡Me recrees más! Por favor, que dure un mes la temporada. ¡Ah, qué guay! Skinny Vin Diesel. Skinny Vin Diesel. Hostia, este soy yo, tío. Hostia, hay un montón de trampas nuevas, ¿eh, por lo que yo veo? ¡Eh, estoy yo! ¡Eh, qué chico! ¡Qué cojín! ¡Eh! Hostia, el de MCA le van a pegar. Copyright. Esa es otra prueba. Esta es otra prueba. ¡Estas puntillas, esto! ¡Estas puntillas! ¡Eh, mira la de los ladrillos! ¡Estas puntillas! ¡Puntillas! Mentiradores. ¡Los mentiradores que vimos! Literalmente no se ha visto casi nada. O sea, de... El quince. Eh... ¿Conocéis a MrBeast? ¿Es ese el que vivís bien un día contigo, no? Eh, puede ser. Básicamente, MrBeast es una persona que literalmente se dedica a regalar millones de euros a la gente. Sí, el que dona como loco, exacto. O sea, es esa persona. O sea, literalmente da millones de euros a la gente. Pues hizo el otro día, hizo el otro día un stream donde iba a hacer un vídeo con 10 ganadores, creo. Y los 10 ganadores iban a participar, ¿vale? Para ganar un millón de euros, un millón de dólares, ¿vale? Esas 10 personas. ¿Cómo participabas en el sorteo para acogerle a los 10 ganadores? Vale, pues estaban haciendo un directo de, no sé si eran 12 horas o 24 horas, firmando camisetas del MrBeast. Del MrBeast, ¿vale? Y participabas quien compraba una camiseta del MrBeast firmada, que estaban firmando en ese streaming, ¿vale? Pues adivinad quién compró una camiseta, ¿vale? Aquí lo pone, MrBeast, y está la firma allá abajo. No te creo. La gente consigue un poquito de dinero, invierte en bitcoins y este se va por sorteos que va a ganar porque tiene la suerte de... A ver, compré la camiseta, no me ha tocado el sorteo de las 10 personas, entonces me he quedado con la camiseta. Me he quedado sin poder participar en el concurso este de las 10 personas por el millón de euros. ¿Y puede ser ultra fake eso, lo de MrBeast? No, no, Chris. No, no es fake porque es que el pago... O sea, él tiene un vídeo que es como un concurso de entre 4 personas. Hay una caja con un millón de dólares, ¿vale? Y luego tiene otro vídeo en el que se gasta el dinero el otro. Sí, 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 claro. O sea... Ganarse un millón de dólares para luego tener que comprar las cosas y luego tener que ir a devolver tienda por tienda un millón de dólares porque era todo preparado para un vídeo de YouTube, me parece a mí que... No, no. Que me daría mucha peleza. Sale en un vídeo con un tío gastando el millón de euros. Tío, me han movido, tío. Y literalmente se compra de todo, ¿sabes? Joder, no. Pero ha saltado en algo invisible, tío. Ya. Suele pasar. No están declaradas por los servidores. Izquierda de todo. Eh, yo a lo mejor palmo. Yo palmo, yo palmo, 100%. Nada, no salimos. Yo me quedo, yo creo. No me levanto, tío. Levántate, bala. Corre, bala. No, no, Dios. Has entrado el último, ¿no? Sí. Tochísimo. Eh, venga. No me hagas esto, por favor. ¡Que no, no! Madre mía, tú. No sé qué está pasando ahí, tío. Nada, me van a echar el piso. No, no. No se estoy gritando, tío. Bro. Si me echan del piso, me voy a amar a ver. ¿Tochas? Ahí vivo en medio del campo. ¿Tochos? Joder, tío. Pero cuántas balas hay, tío. Y me agarran, y me agarran, y me agarran, tío. Nada, delox. 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 Nada, delox. Después de esta sale leyenda del arte. Se me estarán corriendo cosas, tío. Súper, madre mía. Bueno, también. Ok. No. No. No, 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 no. No, no, no. Hostia. Eso. Oh, qué bueno. Joder, el otro 7-9-10. No he visto, no he visto. El mazo de Keroro. ¡Ojo! Nada, ya voy a subir esto. Ahora no lo he visto, Nick. Queda uno arriba. Hostia, hola, Rocco. Eras tú, tío. Estuvo de callado. ¡Epi empiecen! ¡Epi empiecen! ¡Sí! ¡Bien!